Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy de polizón en la Valkiria. La Valkiria La Valkiria No te haré nada, te lo prometo. No cogeré yo la nave, no es mía. No te haré nada, te lo prometo. No te haré nada, te haré nada, te haré nada, te haré nada. No te haré nada, te haré nada, te haré nada. No te haré nada, te haré nada. No te haré nada, te haré nada. No te haré nada, te haré nada. Buenas, Tragantes. ¿Viene? Viene, viene, que viene, que viene. No sé si me va a poder matar Mira, 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 está ahí Mira, mira, me está esperando Para matarme cuando abra la puerta No, hombre, si no te voy a matar No te voy a hacer nada Mira, mira, mira ¿Dónde estamos? En Levski Piensa que lo voy a matar Supongo que nos llevará A Levski A Cialeski Buenas Es muy bonita, eh, la Valkyria A Levski Ah, mira, sí que se me ve montado ahí A Levski Pedazo de cráter, eh Tiene de la mar Es inmenso Buenas noches Buenas noches, Ineuls A Levski A Levski A Levski A Levski A Levski Pues estoy de polizón dentro de una Valkyria Y a ver hacia dónde me llevan Y a ver hacia dónde me llevan A Levski 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 Parece que estamos bajando A Levski A Levski Me habría gustado sacar la Constellation Uy, que bonita, ¿no? ¿Qué bonita, no? Me habría gustado sacar la Constellation, lo que pasa es que me parece que en este parche hay un bug donde no nos dejan. La gente que ya ha perdido la Constellation no se la dejan reclamar, o eso parece. Vale, parece que vamos a ir aterrizando. A ver, parece que está haciendo alguna clase de misión, y por eso ha venido hacia aquí. Si, mira, está haciendo una misión, la misión de ir a recoger el paquetito. ¡Gracias! Si no me equivoco es una Constellation. Ahí dentro de las misiones hay diferentes tipos de naves. así es es una Connie me parece que sí mira, mira, mira piensa que lo voy a matar que no te voy a matar ni te voy a quitar la nave aunque de aquí no me bajo como me baje de la torreta me mata no te voy a matar no te voy a matar ¿dónde se metió? ¿dónde te metiste? ah, no, es una es una Caterpillar mira ahí sale la marca Drake mira, ahí está él ahí abajo a la izquierda en la esquinita estará cogiendo el paquete es una misión que aleatoriamente te sale una nave destruida y bueno tienes que ir a buscar el paquetito y llevarlo hacia donde te dicen que normalmente bueno, es un o es el Eski o es en Portolizar no, no, no no, no vamos a ser bueno Bueno, en España 2942 no robamos naves. Somos gente legal. Cero piratería. Cero piratería. Aprendiendo a utilizar la cámara, poquito a poco. Supongo que la soltará ahí. Este hombre está haciendo una... Está haciendo una misión y no sabe exactamente que está en un directo. No, no la cierra. ¿A dónde va? ¿Si ya acaba la misión? Ah, porque hay más cajas. A lo mejor va a buscar alguna caja más. Es posible que vaya a buscar alguna caja más. Podría ir a ayudarle. Lo que pasa es que me va a dejar aquí tirado. Bueno, venga, vamos a arriesgarnos. Es posible que me mate. No vaya Draco que le rompes la misión si tú le coges la caja. No, 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 no. La caja no se la voy a tocar. Si le toca alguna caja de las que él tiene ahí... No, 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 no. No le pienso tocar nada. Están bonitas las imágenes que estás haciendo. Sí, están bonitas. Es que el juego cada vez se le ocurran más con las misiones. No sé dónde se ha ido el chico. Voy para abajo, no te molesto. No, no, no molestas para nada. A lo mejor está en la otra parte. Gente muerta. En principio no encuentra nada. Qué raro, ¿no? Ah, mira, está aquí. Sube, 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 sube aquí. Sube. Sube. Pues te está ayudando. Mira, el chico ha hecho su visión. Y aparte está investigando un poquito más. Ah, quiere intentar coger las dos a la vez, puede ser. Ah. A ver si te voy a subir hacia mí. Sube aquí. Sube aquí. No, no, no se puede subir. Espérate que voy a intentar ayudarle. O sea que tengo miedo de que se le fastidie la misión. Como ha dicho Tragante que no le toque ninguna caja, mejor no se la toco. Traco, tú le puedes acercar las cajas ahí más. ¿Sí? Para que haga una pila, eso sí puede. Ah, vale, vale. Lo que no puedes cogerle ninguna caja y llevártela de ahí. Ah, no, eso no. Ni le quite los tíos, ni le coja la información que tenga la gente. Perdón. Así, sí. Bien. que me deja que me dejan tierra que me dejan tierra me pareció ver a alguien de pie aquí sí, a la derecha sí, ¿no? a la de una Gerald creo que era aquí ah, pero es es un bug del juego, está muerto es curioso, ponemos en search, ¿eh? buscar, pero uy, pues sabes, había quitado el casco, digo no sé qué hace, ¿eh? no sé qué... ah, bueno, querrá poner aquí varios para subir ponle tú alguna caja que veas por ahí sí, 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 ya le he puesto las... creo que había una ahí a la derecha a tu izquierda esa misma, cógele, ponésela allí mira ahora, ¿eh? uy, ahora sí, casi creo que quería ponerme aquí yo para que se subiera encima bueno, no sé si eso no funciona eso esto cuando pongan la nueva implementación de que todo lo que te... todo lo que está un pelín más abajo de tu cabeza te puedes subir como salió en la Citicom esto se podrá subir perfectamente creo que a tu izquierda no tienes otra caja por ahí yo no la veo a tu izquierda por debajo de la nave a la izquierda del tío ¿a la izquierda del tío? ¿a la izquierda de aquí? sí, sí, ahí a tu izquierda a tu izquierda, no mira, ahí es algo en puerta, en frente no, 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 no entra dentro, entra dentro ¿sabes qué pasa? que lo vemos con retraso sí, pero escucha tú ponte mirando para el tío sí puedo hacer escoger esta desde aquí ahí estamos ahí sí que la puedo coger está ahí quieto a la izquierda había una puerta no puedes cogerla, creo baja, pónsela ahí no, yo no creo que se pueda subir o no lo sé mira, ahí sí que se puede subir mira, aquí hay otra es verdad, como tú decías aquí aquí te referías ¿no? a esta de aquí y creo que esa es la caja que él tiene que coger hombre, la que ha cogido ha habido una que la ha dejado ahí en su nave así que ahí sí que Ahí se te ha encendido. Sí. Échate para atrás para ver el tío lo que hace con la caja. Esa es la caja que él tiene que coger y llevarse. Ah mira, pues ya está. Ah mira, ya la puso arriba. Ahora. Mira, 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 me ha hecho así todo. ¿Puedes o no puedes? No, si no por aquí, por aquí. A picarle la luz. A picarle la luz. Ah no, la ha soltado, la ha soltado también, también. ¡Epa no! Que no quiero matarte. Me ha salido sin querer la pistola. Ahora sí. No hay nada. 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 No erre. No hay nada. No hay nada. Si no hay nada, me hasифhic dicha de Там. No hay nada, me hacia allá. Yo veo 700. No 분들은on tiene estado leche que se está listo. O sea, no hay nada. ¡Aguén se ha ganado! ¡Aguén, el señor Brasileo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! mira que es bonita la valquiria en youtube subimos ayer un video de metiendo dos ursas dentro de la valquiria que eres un animal entraron eh epa que haces que haces que le ocurre que hay una nave arriba no no hay nada ah mira es que no se que intenta hacer ah no no que es nada epa se ha subido ha desaparecido ah mira está aquí ah vale ha sido un bug del juego el está aquí yo no puedo cerrar puerta no síguelo síguelo que él te vea ahí síguelo no te vayas quédate con él que él te vea pero no te pegues tanto a él déjalo a él que se mueva sí 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 ya se ha ido para afuera síguelo a ver lo que hace sí 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 lo estoy siguiendo pasa que tú ves el video con un pelín de retraso con 20 segunditos o así ah mira esto no lo había visto copy and access yo supongo que aquí solo podrá el copi el piloto ¿no? o sea solo podrá sí entonces para que nadie pueda entrar en caso de que alguien entre a de que haiga un abordaje pues que se pueda encerrar el piloto ¿no? sí curioso voy a adaptilar qué curioso hay una dos tres cuatro cinco cinco camitas el cuarto de baño con todo tipo de lujos epa ¿dónde está? ah vale ya está aquí bueno pues a ver dónde me llevan creo que ya confiaré en mí vete a una torreta sí para coger unas vistas guapas de la nave y 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 No sabía que con este botón directamente se veía tu cara, mira, ¿lo ves? Curioso. Mira, pues creo que es la primera vez que vengo a Daimard sin pasarme por Lesk primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Se ve muy bien, eh Se ve muy, muy bien El juego ahora mismo es una maravilla, eh Los FPS, es todo hace un mes no estábamos así hace un mes estoy llorando con los FPS y ahora aguanta mucho más no hay tanto crasheo yo para mi lo mejor de de la city com han sido el nivel de FPS que han subido más que Hearthstone o las lunas que vayan a poner que también las disfrutaré mira, se ha dejado abierto oye, no te funciona lo del follow, ¿no? ¿cómo lo del follow? cuando te dan al seguir no te canta el aviso, ¿no? ay, no, no, no no lo sé, me parece que no, ¿eh? ¿te lo tienes que poner? sí, la verdad es que sí si alguien me ha dado a seguir muchas gracias sí, la verdad es que sí que me lo tengo que poner, sí estás tardando ahora me... tienes 19 seguidores antes tienes 18 ah, hostia, pues sí creo que fue... Nozlo el embajador Nozlo el embajador suena a película, ¿eh? pongo un segundito mira, vamos a poner la cam la hueca el chaval ha cogido las cajas que no eran ¿seguro? seguro ¿seguro? ¡Gracias! ¿Tú te acuerdas la cajita que se encendía y se apagaba roja? Eh... Sí ¿Era esa, no? ¿Era esa caja? Sí No me lo coge muy bien, eh ¿El qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Que estoy mirando lo del FOIP A ver Pero eso es... Ahí no, eh Ahora no lo puedes poner Sí, mira, mírame Hola Soy Draco Museveni Ahora lo verás Ah, sí, sí Menos mal que no me podéis ver Porque parezco un poco retard Estar taquillos en mi habitación Haciendo huecas Muy buenas noches, JJ David ¿Qué tal? Aquí estamos con Draco Que me está llevando de paseo, eh Porque no está saltando, no salta ¿No estás leyendo el chat? Ah, sí, sí, sí Pero ya lo hice lo del FOIP, eh Ya está calibrado, eh Va un poquito retrasado El... El... El tweet de lo que yo estoy haciendo Así que a lo mejor lo estáis viendo ahora ¿Tú estás leyendo el chat, Draco? Sí, claro Yo bien aquí descansando un poco De todo el trabajo que tengo en la universidad Mucho ánimo a JJDB Yo juego por ti Jejeje 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 El otro día estuve probando Por esta zona, ¿o? A ver si me dejaba Minar con la Prospector Pero no No me dejaba Porque pensé con la de asteroides que hay Pero no, 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 no No me dejo El... Ah, mira, no está No tenemos conductor Muy buenas, Trenus Bienvenido Vamos a ver Dónde está Dónde tenemos el... El piloto Que no lo veo Ah, vale, vale Aquí está el piloto Ah, me estaría buscando Y no me vería ¿Quieres que yo... ¿Sí? ¿Conduzco yo? Hombre, pero tú tienes una misión que hacer Sí, ¿me das permiso? Bueno, entiendo que me está dando permiso Sí Vale Se está sentando ahí ¿Ves? No hace falta hablar Para entenderse A lo mejor es que no puede salir O no encuentra el punto de salida Ah, puede ser O sigue todavía en leje Llevalo a Polo Lissan a ver No, hombre Lo voy a llevar a... No, supongo que no querrá hacer la misión Porque por el dinero que te dan Me lo voy a llevar a... A Daimard A dar un paseíto O a meter por aquí un... Un Ursa No me dejo Vale 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 Es un embrollo tener el FOIP encendido Cuando estás en la... Porque se te mueve la cabeza Para arriba Me vas a jugar a dos por tres Ok Para No me dejas saltar, ¿eh? Apaga la nave y encéndela Ah, bien Ahora A tu izquierda No me dejas... 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 A ver si... Voy a girar para allá A veces cuando giras así... Me escucha Aprieta Aprieta la B y saca los puntos normales Busca uno M No, si es lo que... A ver si te marca Si es lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero no... Nada Mira, ahí tienes uno enfrente Si, si, si Pero no me dejas saltar No me dejas ver No me dejas calibrar Vale Búscate otro punto Uno M cercano Otro más, a ver Busca otro No me dejas saltar, ¿eh? Nada Vamos a probar En Una Cerca No me dejas, eh Uno No me dejas, ¿eh? Otro más ¿Dale dos veces a la B? No, no, que va, ya le doy Y nanay Que raro Me voy a salir de El asiento Y vuelvo a sentarte a ver Si, vuelvo a sentarte a ver si Seguramente El también tenga ese mismo problema Así que, como tú dices Lo voy a intentar llevar A... Portalizar Flair, online Nada, no me deja No me deja calibrar Adelante Pues bájate y dile que no con la cabeza Si Salte de ahí para que pueda pasar él Ahora Si Flair, online Intenta Intenta saltar él, pero creo que no le deja Intenta saltar él, pero creo que no le deja Vamos a ver No, vale Vamos a ver si nos deja saltar A ver si el SAR puede saltar a algún sitio Vamos a ver si tiene alguna parte de la nave abierta No creo que sean estos dos paquetes los que estén interfiriendo, ¿no? Tiene que ser curioso ver 20 tíos metidos aquí, dentro de esta nave. No te vayas que te dejara tirado. Bueno, si me deja tirado... No, mira, él también se va, ¿eh? Venga, vamos a ver si me deja tirado. Vamos a ver si me deja tirado. Ah, mira, has salido de la nave y vuelve a entrar. Entra tú ahora con él. Entra para adentro. Ah, no, mira, quiere probar, salir y volver a entrar de la nave. Por si acaso. Pero no me ha cerrado, ¿eh? No me ha cerrado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No has visto que te le has ayudado y... Sí. Sí, 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 sí. Vuelve ahí a la cabina, ¿eh? No te sientes tú. No te sientes tú. No te sientes tú. A ver si le va a pasar el mismo bus que tiene la pila. Quédate de pie ahí. O tumbado, a ver si salta. A ver. Acércate de la cabina para ver el salto, a ver si lo hace, ¿eh? No, creo que no puede, ¿eh? Espera un poquito a ver. No. Siéntate tú, a ver si te deja, échate para atrás. Siéntate tú, a ver. Sí, voy a probar, voy a probar, a ver si... Date prisa antes que se siente, por si acaso. A lo mejor si está sentado está bloqueada la nave o algo. Está bajando. Y si no tiene combustible. Entonces te marcaría en el salto ahí. Marca con la B. El primer punto más cercano. No, pero no, no me deja. No me sale, no me sale la calibración. No, no me sale. No se puede que esté la nave bugueada. Tiene pinta de estar bugueada, sí. Tiene pinta de estar bugueada, sí. Bueno, me suicido. Ah, mira, mira. No, no, no. Quiere salir. Quiere... Síguelo. Déjale pasar por si acaso. No, no, no. Se ha metido... Ah, se quiere meter en la cama. Se quiere meter en la cama. Para salir de la nave. Venga, pues... Venga, lo voy a dejar. ¿No? Sí. No, pero si se está levantando ahora otra vez. Esto no te hace el café, ¿no? No. No sé. Relogueate tú en la cama, a ver. Venga. Ah, es que... No, no, no. Escucha, que él ha salido y ha entrado. Vale, ha hecho el relogueo ese, a ver si así le funciona. No sé yo si ha hecho eso, ¿eh? Porque... Se ha metido en la cama y se ha levantado muy rápido. Sí, no tiene nada que ver. Bueno. Espérate a ver que ves que va para allí, para la... No te sientes tú a ningún lado, por si acaso. No, no, no. No me siento. No, no, no. No, no, no. Estáis. Se desplaza. Se desplaza... A lo mejor es porque estoy aquí y no estábamos en parte ni nada. No, no... No, no tienes nada que ver. Le voy a hacer parte, a ver si... Que no tiene nada que ver. Bueno, ya, pero como el juego es así, de... lleno de bugs... Un Sly, ¿no? Si, por eso que... Uy, 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 uy... Una buzla... ...síldes, offline. Me he invitado a la parte, ¿eh? Hola... Vale Me he quedado En medio de la nada Me vendrá a buscar No creo, ¿no? Aguanta un poco A ver si viene a buscarte A ver si se da cuenta ¿Ha saltado ahora? Suscríbete y dale a like 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 Y dale a like Suscríbete Gracias.